bienvenidos a somos pueblo tv yo soy eduardo sánchez tolentino el piro agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de youtube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo señores la república dominicana está indignada el día de hoy de nuevo vuelve a nosotros ese sentimiento de impotencia y de cansancio con la policía nacional el joven david de los santos de 24 años recién graduado de educación física profesor de educación física graduado con honores un hombre que no era ningún delincuente que le hizo su casa a su madre en los americanos los alcarrizos un joven que lo que hacía era que iba al gimnasio iba a la universidad iba al trabajo trabajaba en un call center hablaba inglés se pudo superar pudo pagar sus estudios pudo ayudar a su familia ha perdido la vida a mano de la policía nacional tras ser detenido en un supuesto altercado que tuvo con una señora en el parqueo de agoramol nosotros queremos decir algo de este caso este caso se suma a dos casos más en este mes ya van tres personas que pierden la vida bajo la custodia de la policía nacional estamos hablando del caso de ocoa gregorio custodio estamos hablando del caso del peluquero de santiago richard vice y el caso de este joven de 24 años señores vamos a hablar de la cronología de cómo sucedió todo y las diferentes versiones que ha dado la policía nacional que inició diciendo que él mismo se dio los golpes por lo cual es el perdió la vida oigan bien esposado un hombre posado para que nosotros sepamos cómo fue que la familia pudo dar con él como engañaron a la familia y ahora una autopsia que da unos resultados de que él perdió la vida por un trauma contuso cráneo encefálico severo pero por una parte da esa información y por otra dice que la muerte se produjo en un área comercial limpiando la policía como que él perdió la vida en agoramol entiendo que por eso agoramol ahora dijo que va a aportar los vídeos para la investigación porque ellos están limpiando a la policía ahora que ha salido esa acta de defunción del inasif el instituto nacional de ciencias forenses dice la policía nacional que llevan a investigar también a lo que tuvieron detenido con david de los santos a ver si no fueron ellos los que lo agredieron oigan bien cómo cambian las versiones y ustedes verán como yo engañaron a la familia y no acompañaron a la familia en este proceso vamos a hablar de la cronología de todo esto señores el miércoles pasado supuestamente david de los santos tuvo un altercado con una señora en el parqueo de agoramol la seguridad del centro comercial lo detuvo por ese altercado no se sabe quién es la señora no se sabe cuál fue el altercado la plaza dijo que va a poner a disposición de las autoridades de los vídeos para la investigación resulta que luego del supuesto altercado a él la policía se lo lleva detenido al destacamento del ensanche naco entre el momento de su detención y la mañana del jueves lo detuvieron el miércoles y la mañana del jueves a él le dan los golpes que al principio la policía le atribuyó a él mismo qué pasa ese jueves en la mañana a través del 911 lo llevan al hospital mocoso cuello lo llevan y lo dejan tirado en una camilla inconsciente oigan bien inconsciente la familia no sabe de él el miércoles al no le dieron la llamada en el destacamento para llamar a su familia no es hasta el jueves a medianoche alrededor de la medianoche que la familia logra dar con que él está detenido en el destacamento del ensanche naco y la policía le dice él está aquí estamos hablando el jueves en la noche estaba en el hospital desde el jueves en la mañana inconsciente por la policía le dice él está aquí en el destacamento le está bien vengan a buscarlo mañana el viernes a las 8 de la mañana ellos van el viernes a las 8 de la mañana pensando que él está bien cuando llegan la policía le dice hubo que llevarlo al hospital mocoso cuello el 911 lo llevó porque él se dio unos golpes él mismo tuvo una crisis mental y le subió la presión y ello la policía le hizo mucho énfasis a la familia de que ellos no le dieron golpe de que ellos lo trataron bien de que ellos respetan los derechos la familia se lo encontró raro y una parte de la familia ya llegado fueron al hospital mocoso cuello y otra parte se quedó ahí en el destacamento del ensanche naco cuando llegan al hospital mocoso cuello que fueron solo la policía no los ayudó estando él con dos agentes de la policía en el propio mocoso cuello la policía ni siquiera se comunicó van los familiares nada van los familiares buscando de camilla en camilla oigan bien el hospital mocoso cuello y llegan a donde él está cubierto con una capa azul inconsciente hinchado golpeado esposado con la esposa encerrada apretadísima y no le habían hecho ni siquiera una tomografía y ya tenía más de 24 horas en ese estado deshidratándose oigan para que ustedes entiendan otras autoridades le habían dicho que él estaba bien y miren cómo era que estaba qué pasa que la familia gestiona que le hagan la tomografía y cuando le hacen la tomografía le dan el primer diagnóstico lo diagnosticaron con trauma encéfalo craneal lesión azonal difusa y contusiones múltiples en diversas partes del cuerpo cuando la familia oeste diagnóstico estamos hablando del viernes ellos gestionan un traslado un traslado a un centro traumatológico y lo llevan entonces al darío contrera en el darío contrera él estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte hasta el domingo ayer cuando ya perdió la vida en este caso nosotros nos estamos topando otra vez con los abusos policiales con que primero hay una versión y después hay otra con que aquí nosotros estamos en manos de personas que nuestra vida no le importa que no la quitan sin tener ningún tipo de reparo ni ningún tipo de sentimiento como si fueran unos robots que están programados para acabar con la población muchos policías y no es solamente los vídeos de la plaza comercial señores hay que ver cuáles fueron los policías que lo detuvieron hay que ver cuáles fueron los policías que lo custodiaron y lo llevaron al 911 porque perdón al mocoso cuello con el 911 porque digo eso porque nosotros vamos a poner lo que dijo la hermana mayor de él para que ustedes entiendan cómo a él lo trataron oigan bien oigan esto señores eso fue el mismo que se lo hizo sólo que dice la policía si el acta de defunción no hubiera dicho que a él le quitaron la vida eso es lo que hubiera mantenido la policía esa versión ellos se metieron al medio solo señores oigan bien lo que ella dice el estado en el mocoso cuello con dos policías y oigan el trato que le daban en el hospital los policías que son los responsables y oigan bien mi hermano se cayó dos veces de la camilla donde le estaba cortado he posado que mi hermano estaba inconsciente mi hermano tenía como 24 horas que si mi hermano le prestan atención rápido de que lo llevaron allá porque tal vez mi hermano estuviera vivo pero por inteligencia de ellos ellos dicen que mi hermano estaba en el hospital porque se le había subido la presión pero cómo no se le va a subir la presión con un semejante a golpear ustedes están oyendo la barbaridad pero a esto se suma una declaración que dio una joven ahí cercana también a la vida de los santos de que a él le quemaron su parte yo no he visto eso de fuentes oficiales pero si lo dicen es por algo y ahí están los familiares en el momento que esa joven dice eso que ya eso es otro nivel es otro nivel de situación que estamos hablando si eso es así oigan bien señores lo que le hicieron a david que le quemaron hasta su parte que apareció como un perro en una camilla se va a acabar señores si eso es así yo no dudo que eso pueda pasar no estoy diciendo que así pasó pero si ella lo está diciendo por algo hay que investigar hay que investigar los policías que lo llevaron al destacamento los policías que lo detuvieron lo que pasó en la plaza lo que lo llevaron al hospital qué le hicieron en el hospital hay muchas incógnitas señores y el acta de defunción que es esta que tenemos acá por un lado abre digamos la o respalda la autoridad de la familia de que le dieron los golpes pero también quiere limpiar la policía hay que tener claro eso porque aquí dice en esta acta de defunción causa de defunción trauma contuso cráneo encefálico severo marque con una equis cuál fue el tipo de muerte mírenlo aquí omiso pero entonces abajo dice para que ustedes vean dónde ocurrió el hecho de violencia miren aquí donde está el mouse que aquí en el 22.1 2 si es muerte violenta donde ocurrió el hecho de violencia área comercial de servicio yo están diciendo que eso fue en la plaza entonces ahora mordillo que va a entregar los vídeos para para la investigación nosotros queremos saber porque según lo que se ha podido comprobar él no llegó golpeado al destacamento y están diciendo en esta acta de defunción que fue en la en el área comercial que lo golpearon y que sea la causa de muerte entonces están limpiando a la policía están limpiando a la policía y lo que nosotros queremos es que se haga justicia pero justicia de verdad que paguen las consecuencias o policía que se limpia esa institución que está podrida que no que salga el jefe de la policía hablando bonito y el vocero de la policía hablando bonito que hay un problema serio que le quitan la vida a la gente que tienen que cuidarnos y lo que hacen acabar con nosotros con la población entonces eso no es de que no que hay policía que son buenos eso es verdad que policía que son buenos pero esto que acaban con nosotros con los ciudadanos son a los que tienen que ponerle caso ese es el llamado que nosotros estamos haciendo eso es lo que debería de hacer la policía nacional cuidar a la gente no quitarle la vida farmacia medicare gbc la farmacia de los dominicanos abierta en todo el territorio nacional nueva sucursal en puerto plata 20% de descuento en todas las compras en tienda y 10% de descuento en todos los pedidos a domicilio el tema que inicialmente utilizó la policía para escudarse de que tuvo una crisis mental el joven y se golpeó el mismo ya eso fue descartado debido a lo que establece el acta de defunción de que a él le quitaron la vida ahora bien la policía debería de tener un mejor manejo si hay una persona que tiene una situación mental o emocional le quiero decir algo la familia del joven yo vi la hermana mayor emitiendo unas declaraciones algunos ha llegado a él amigo diciendo que él tuvo una situación emocional dijo la hermana que le dio como un ataque de nervios que él tenía varios días que no iba a la casa pero qué pasa una persona a mí me puede dar un ataque emocional o un ataque como le dicen nervios de ansiedad eso no quiere decir que yo me voy a quitar la vida inclusive el acta de defunción demitió eso ellos no se pueden aprovechar usted policía nacional de que una persona está atravesando a través de una situación emocional que me puede pasar a mí te puede pasar a ti le puede pasar a cualquiera para decir que esa persona se quitó la vida dándose golpe porque son dos cosas muy diferentes hay gente que tienen trastorno grandísimo y no se golpean eso no todo el mundo que se da golpe y inclusive inclusive la familia dijo que fue la primera vez que le dio ese tipo de situación a él entonces la policía le hace un flaco servicio a la población queriendo decir que una persona se quitó la vida que se dio tan duro que se quitó la vida cuando en realidad no fue así y ellos lo sabían aprovechándose de que quizá estaba pasando por una situación emocional esa persona es una barbaridad señores es una barbaridad y nosotros vamos a darle seguimiento a este caso y aquí se tiene que llegar a la verdad porque aquí todos los casos se duermen leslis rosado se duermen los casos se duermen los casos y hay que darle seguimiento a todos estos casos señor y nada gracias por seguir a somos pueblo tv invitándolo a que se suscriban que no se han suscrito también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv e invitar a quienes quieran colaborar con esta plataforma hacerlo por esa vía muchas gracias y nos fuimos no 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 no